Desde el momento en que llegamos a este mundo, somos seres indefensos. Llegamos desnudos, hambrientos y siendo seres muy frágiles. Mas de repente, se nos proporciona ayuda. Una gran cantidad de ayuda. En ocasiones, es difícil darnos cuenta a quién la proporciona. Incluso, hay momentos en que es difícil distinguir quién la recibe. Sin embargo, todos necesitamos de apoyo. Fuimos creados para vivir en unidad. Vivir juntos como un solo cuerpo, que está unido en sus defectos y en sus fallas. Desde todo lo que hemos hecho y hasta todo lo que hemos dejado de hacer. Somos un pueblo. Somos una comunidad. Somos la iglesia regional que, a través de nuestros donativos a la petición católica anual, proporcionamos apoyo a miles de personas cada año. A través de más de 60 ministerios y servicios. Somos la iglesia del oeste de Washington. Trabajando juntos para lograr lo que no podemos hacer solos. En unidad, damos apoyo a un sinnúmero de personas en nuestras comunidades. Incluyendo a personas sin hogar. A nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. Que necesitan que nosotros les tendamos la mano. Ser la iglesia de Dios consiste en convertirse en los cristianos que estamos llamados a ser. Requiere estar dispuesto a decir sí a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Consiste en llevar la gracia de Dios a nuestros hermanos necesitados. La arquidiócesis de Seattle es nuestro hogar. Estamos aquí para lograr que esta iglesia se convierta cada vez más en el lugar que Dios quiere que ésta sea. Nuestra contribución a la petición católica anual es una oportunidad para aquellos que deseamos servir a nuestros hermanos necesitados. Además, nos permite explorar el llamado de Dios en nuestras vidas. Una oportunidad de ayudar a los que nos han ayudado. Un lugar donde la dignidad humana es reconocida y se satisfacen las necesidades de nuestros hermanos necesitados. Todos fuimos creados para amarnos los unos a los otros. Desde nuestro primer aliento hasta el último. Dios nos está llamando a hacer más con nuestros dones. Dios nos está llamando a tomar acción en nuestras vidas. Digamos que sí a este llamado. Sí a la fe. Sí al amor. Y sí a un futuro lleno de esperanza. Gracias. ¡Gracias!